Música Mi loco y tu no sabes que yo tengo un motorcito que cuando yo lo prendía sonaba Música Ando, ando, ando controlando En un motorcito calibrando La mujer en bala estoy robando Ando, 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 ando En un motorcito calibrando En un motorcito calibrando Ando, 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 ando La mujer en bala estoy robando Ando, 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 ando En un matancito calibrando En un matancito calibrando La mujer en vela se roba